RadioCumbia.com.p La marca de la cumbia La rompe a todos Y se la coge a todas Cuando tú me cruzaste aquella última noche de amor Lo llevo entrenado aún en mi cuerpo Ya que al día tú eres el amor en mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Más lo dice mi corazón que el otro olvida Eres el amor de mi vida Más lo dice mi corazón Más solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Más lo dice mi corazón Más solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Más solo tú podrás dar mi amor Más solo tú podrás dar mi amor Pero tú me cruzaste aquella última noche de amor Lo llevo entrenado aún en mi cuerpo Ya que al día tú eres el amor en mi vida Este amor ha seguido creciendo día a día Más lo dice mi corazón que no te olvidarán Más lo dice mi corazón 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 Tan solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Más lo dice mi corazón Más lo dice mi corazón Más lo dice mi corazón Te veré el amor De mi vida, de lo diste mi corazón Ay, solo tú podrás dar mi amor Y mi felicidad Restauran changuito, donde se come tan rico Y se paga como pobre Para mi amiga Selena Y para Lady Amiga sin preparar por siempre La gente de Guadalupe